El cierre de la jornada de hoy, estuvimos reunidos en la mañana con Ampros y en la tarde estuvimos reunidos nuevamente con ATE y con UPCN. Han sido los regímenes 27, parte del régimen 5 y la subsecretaría de Trabajo y Empleo. Ha sido una jornada muy fructífera donde hemos podido seguir dialogando con los distintos gremios respecto a las alternativas a la propuesta del 46% promedio de aumento para la recomposición integral del salario de los agentes estatales. Así que a partir de aquí también, al igual que en la jornada de ayer, se fueron acordando distintas instancias de mesas técnicas donde vamos a poder seguir viendo los temas específicos que nos hemos llevado hoy para seguir trabajando. Pasadas esas mesas técnicas, volvemos a reunirnos en mesas paritarias para acercar las propuestas. ¿Continuarán las reuniones el lunes que viene? Sí, sí, estamos en estos cuatro días, jueves, viernes y lunes y martes de la semana que viene. Continuamos con la mesa paritaria de propuestas iniciales. La dinámica seguramente es después de que terminemos esta mesa de cuatro días de propuestas iniciales, seguir trabajando en mesas técnicas para después poder volver a reunirnos en paritarias. ¡Gracias! ¡Gracias!